Por acción porque no tenemos Bien Sí, pero voy a tirar por detrás Venga, ya está Es que era más fácil matarlo de esta manera Venga, toma por culo a Grandmaster ¡Ea! ¡Ah! Toma por culo también Lucio ¡Ea! Acabamos de vencer a un Grandmaster Pesa Un Grandmaster y su Y su Y su acoplado Me cogí el Gordo Tona ¡Con el Gordo me mate a un Grandmaster con suces! ¡Zanfada! ¡El Grandmaster zanfadeo de cojones! Tío, se ha notado un huevo en la última jugada Tío Se ha notado... Bueno, te digo una cosa Un punto por nosotros en esta partida, eh Que no es nada fácil matar un Grandmaster con un curandero detrás, eh Un punto para nosotros Un punto para nosotros Esta, 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 este Acaba de aprender una pequeña cosa que se llama humildad Que se vaya a tomar por culo Aunque no hayamos ganado de... ¡Ulti de Reaper a mí solo! ¡Ulti de Reaper a mí solo! ¡Ulti de Reaper a mí solo! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga. Mario, chiquillo. GG, hostia. Uff, hostia, tío. Creo que nosotros somos los que estamos sacando de esta gente las castañas del fuego, pisa. No he muerto, no me lo creo. Te estamos curando, yo creo que te estamos curando medianamente bien. Ten cuidado, ten cuidado. Venga. Toma, otra vez. Ahí, ahí, ahí alguien se ha puesto a Reaper y está inutilizando a la otra, tío. No he muerto. No he muerto, no he muerto, no he muerto. El baile barato que tiene, tío. El baile barato. El baile barato que tiene Ana, tío. Yo cuando lo vi digo, lo tengo que comprar, tío, tío. De lo malo que era. ¿Cómo vas? ¿Qué haces? Moira tiene algunas veces cuando va para atrás un movimiento más raro de piernas. ¿Qué has dejado de esta gente? Mira, esto con el maestro de la cancha. Nuestro carácter de esta gente está rotando al cañón. Déjame, no siento de ellos. El baile barato es justo en el baile barato, pero una mezcla que se las vayan a ver. No estoy segura. El baile barato. El baile barato es justo en la puerta del círculo del círculo de不好. No estoy segura. No estoy segura. No estoy segura. hostia final de los no me gusta la palabra pero es épico dios final épico dios aquí está bien utiliza esta palabra tío lo hemos cogido lo hemos cogido tan matado pero lo hemos cogido cuando te he ido cura tan pega un leñazo el tío este lo siento me tengo que ir a algo importante que pensé que era más tarde vale 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 buen día venga buen día nos vemos está intentando matarme tío está intentando matarme tío la nota un montón que yo ahora eres más fuerte a la pete no 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 no